Estamos en la feria del cartón y del juguete desde el Parque Morelos Y aquí es desde el 7 de octubre, perdón, del 15 de octubre al 7 de noviembre Y la verdad es que está increíble Puedes encontrar un sinnúmero de cosas de los altares del Día de Muertos y también del Día de Halloween Así que si estás en Guadalajara tienes tiempo de visitar esta bella feria Y ahora vamos a verla desde arriba No, ahorita Se me hace que estamos aturadas No 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 manches, estas velitas hay, mira Bien pequeñitas Hay una pincha velita para comer Está curioso Ay, mira, Brenda El pan de muerto ¿Ya viste que te venden altares aquí? Sí ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? 80 pesos ¿Y estos? Igual, todos de su tamaño Yo el más de 120 y el más pequeño 60 pesos Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay de toco Y esta feria del cartón y del juguete se instala cada año en el Parque Morelos Desde el 22 de octubre al 7 de noviembre, así que vale la pena visitarla Y es que venir a este lugar, es venir cada año para comprar todo lo necesario para los altares y por qué no hasta para el jalo Podemos encontrar desde calaveritas de azúcar, flores de cempasuche, papel picado y disfrutar de un sinfín de dulces típicos en este lugar ¿Dónde? A Nadia ¿Y yo qué? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Y no hay duda que recorrer sus pasillos es una experiencia extraordinaria Para que podamos conocer más de cerca lo que ofrecen estos comerciantes Que son desde artesanías, dulces típicos y un sinfín de juguetes mexicanos Hasta el pan de muertos Y sobre todo, disfrutar de esta gran feria aquí en Guadalajara, Jalisco ¿Ven? ¿Nadia, se los pasas? Sí, me voy a tomar ¿Te cobraste? ¿Te lo toqué? Los voy a tomar Este es el Parque Morelos ¿Cuál es? Las que sean Así que venimos a la feria del cartón y del juguete Y aquí hay de todo Sanadia Muchas comida Muchas comida ¿Y qué más pediste? De artesanías que vale la pena visitar Ah, pues de ahí que se cobre Súper, súper cocida aquí Ahí está Homero Homero Hijo al Homero y yo ¿Quieres? Pruébelo ¿Qué es eso? No manches, verdad ¿De qué? ¿De pescadito? De tiburón Es un tiburón No, no, no es el pescado ¿Quieres beber? Yo también digo que es un delfín Aquí hay de todo Cigarro con perfume Con una combinación Más de 300 comerciantes Es lo que podemos ver En esta feria del cartón y del juguete Y en esta feria puedes encontrar de todo Desde tamales, champurrados, atole, pan de muerto Cosas también que son parte fundamental de los altares Y desde luego de la muñeca de cartón Que es algo típico que puedes encontrar en esta feria del cartón y del juguete Y desde luego de las famosas calaveritas de azúcar La verdad es que para disfrutar en familia y recorrer esta fabulosa feria Es algo bastante atractivo aquí en Guadalajara Y vaya que disfrutar de esta artesanía en estas miniaturas es bastante interesante La manga artesanal hace creaciones bastante interesantes Y para muestra, un botón Y justo lo que les decía Aquí podemos encontrar un sinfín de dulces típicos Que van desde los más aciditos hasta los más enchilosos Como tamarindo enchilado Gomitas bastante aciditas Y un sinfín de dulces que la verdad dejan un buen sabor de boca Y vaya que caminar por estos pasillos resulta un poco bastante estresante Pero bastante divertido a la vez porque podemos disfrutar de la familia Y también de admirar la artesanía que aquí se expone Y sobre todo llevarnos unas cuantas piezas para adornar esos altares Esa es la feria ¿Eso es un chuki? ¿Qué es eso? ¿Un chuki? ¿Un chuki? ¿Sabes qué? ¿Eso es un chuki? ¿Eso era un chuki? Este es el Parque Morelos De 70 años Que cumple esta fabulosa feria del cartón y el juguete ¿Eso es un chuki? ¡Eso es un chuki! 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 ¿Dulces? Hay que pagarlos ¡Pues claro! ¿Tú? ¿Cuál quieres? A ver... Dame el tigre Yo quiero una tortilla Ok ¿Tú Gaby? ¡Tú Gaby! ¡Tú Gaby! ¡Agarra uno para que lo pruebes Gaby! ¡Qué feo! ¿Qué es esto? No, 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 no A ver, sí A ver Fer ¡Tú no se pueden agarrar! Dame una vez A ver, ahorita Sí, mi amor ¡Vámonos! 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 ¿Cuál quieres? ¡Gabriela! No, 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 no ¡Tú pasas! ¡Gaby! Yo pensé que no te ibas a asustar, no me conoces, no me conoces, no, espérate, una vez, sí es cierto, ya me acordé, trajo, me dijo, prueba esto, y yo, bueno, voy a competir, te abro la boca, ¿qué ves? Te acuerdas cuando me comió, esta cosa, me enseñaron el coco, una rata, ¿esto qué es? Disculpe, ¿esto qué es? Es una rata, dos pesos que no traigo cambios, no, yo tengo acá, aquí está, gracias, mira también hay esponjas, hay esponjas, ¡ay qué feo! ¿Eso, eso? ¿Eso qué es? Oye, pero ya es de esto, dile más bien, dile a Brenda, porque ella fue la que te trajo aquí, no inventé. Justo lo que les decía, aquí pueden encontrar un sinnúmero de dulces típicos que la verdad están a muy buen precio y de sabor, ni se digan. Es como la que dice, ¿Cuál es la calaverita esa? ¿Cuál? ¿De las calaveritas que venden? Ajá ¿Ya se las compraba de eso? Eso era como típico, ¿no? Sí O sea, en la diva nos compraba de eso Ajá, el clóset Era lo de antes Mira la pirina Toma uno Las cartas ¿De cuál lo que es conca? Ah, este Ah, mira ¡Pobre bob! Los caballitos ¿Eso dónde? Ay, yo los usaba en el... ¿Sí? ¿Quién ver? Yo tengo uno ¿Tienes los chumos? Sí Vamos ¡Ay, qué grande! Avancemos Mira amor Mucho colorido Te vas a colchón con esto y luego te vas a lastimar Vaya que venir a disfrutar este recorrido En este lugar revives bonitos recuerdos desde pequeño Y también disfrutas mucho la compañía de amistades, familias Pero sobre todo pasas un día increíble Que aquí se congregan durante el 15 de octubre al 7 de noviembre Y donde es un lugar donde puedes encontrar un sinfín de arles a mí alusiva al Día de Muertos y al Halloween Así que acompáñanos A ver Son para pegar... No, para... No, es para el... No, estas son cositas para... Para el refri Mira Mira Qué bonito ¿Qué tal? Te invito a una cerveza Un chilito Un chilito Oye, mira los buñuelos Otra parte, colgate Ay, mira Ay, mira Ay, mira ¿Qué tal, David? ¿Cómo haces? ¿Qué le quieres? Este sí Sí le quiero ¿Qué más tienes de imanes? A ver, dale Vaya maravilla lo que aquí podemos encomendar Llévate un roma El jabón roma que no puede faltar También hay aguas ¿Quieres un agua, Gaby? No, no Gaby Buena, buena No ¿Cuánto es? Ay, mira qué bonito Los buñuelos No Ah, sí Sí, eran mis buñuelos Ay, qué bonito ¿O quieres La sal? No La sal ¿Tú quieres unas galletitas? ¿Tú quieres unas galletitas? Sí ¿Qué bonita El jabón sote? El jabón No, sí El jabón sote Hasta en chiquito hay ¿Cuál quieres? Am ¿Nomás esta? Am Sí Am 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 ¿Segura? ¿Segura cómo vale? Las galletas Sonido Sonido alte Sonido 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 ¡Gracias! 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 Espero que los hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en una próxima aventura! ¡Ale de yuuu! ¡Aca si no se ve! No... ¡Gracias!